¡Suscríbete al canal! Aquí vemos el faul y cuenta del señor Russo a la larga distancia funcionado para el barco de los tienderos de Guaymas, sobre todo en los dos primeros cuartos que se llevaron esos cuartos por bastante diferencia. Un gran trabajo por parte de este señor de Bill Sloan que apareció con 16 puntos ese segundo cuarto. El tercer cuarto fue una parte, una contraparte porque el equipo de Frailes de Guasave aparecieron los del capitán, el señor Michael Henry con 7 puntos. De la misma manera el señor Brad Jackson Jr., la nueva cara del equipo de los Frailes de Guasave para llevarse tantos como 12 puntos ese cuarto. Ahí lo vemos en el vuelo. El cuarto cuarto fue otra historia, Charlie. Trabajado de la pintura, los trabajos de la pintura del conjunto de Frailes los acercó incluso a cuatro unidades. Peleado el último cuarto entre el conjunto de Guasave y el conjunto de Guaymas. La larga distancia de Brook of Lair fue importante para mantener a raya a los dirigidos por don Lucas Martín Zurita. El barco batalló y bien decías, el conjunto de Frailes terminó vendiendo cara a su derrota. Hoy Guaymas terminó ganando. Y así fue como se vendió cara a esta derrota por parte del equipo de Frailes en la peregrinación aquí en Guaymas. Al final 95-92 para la embarcación guaymense. ¡Gracias!